Poco a poco así, olvidaré tu amor Poco a poco así, se alejará el dolor Te has dejado en, en mi corazón Ya no debo andar, solo pensando en ti Eso es recordar y al mismo llorar Poco a poco, dejaré de amarte Poco a poco, tus besos van quedando Al olvido, y tu piel se va borrando De mi piel, de mi piel Poco a poco así, olvidaré tu amor Poco a poco así, se alejará el dolor Te has dejado en, en mi corazón Debo yo buscar, algún que pensar Que aleje de mí, tu imagen mujer Ya no debo andar, solo pensando en ti Eso es recordar y al mismo llorar Poco a poco, dejaré de amarte Poco a poco, tus besos van quedando Al olvido, y tu piel se va borrando Poco a poco, de mi piel, de mi piel 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 De mi piel, de mi piel